¿Cuál es la pena que hemos sabido empezar muy bien el partido? Sí, sí, es algo que somos conscientes de que al final no podemos hacer tantos goles y encajar tanto, al final tenemos que cerrar atrás, es lo más importante y en eso estamos trabajando, nosotros somos ocupados y en eso estamos todos intentando ser conscientes de la importancia que tiene el no encajar. Bueno, al final un empate, al final un gol más que sí, que me viene muy bien a nivel personal, pero ahora mismo la verdad es que he bastante jodido con el empate. Sí, la verdad es que es tremendamente desapacible, es agua-nieve que ha caído al principio, muchísimo frío, la verdad es que muy agradecidos de que estén con nosotros, de que hayan venido a apoyarnos aún así y la verdad es que es una pena no haber podido brindarles la victoria. Sí, totalmente, totalmente, al final no queda otra, el próximo partido sí vuelve a ser un partido muy bonito, contra un gran rival en un estadio que siempre gusta jugar y donde intentaremos obviamente conseguir la victoria. Sí, bueno, al final queremos siempre sumar, pero dado las circunstancias del partido deberíamos haber sumado de tres, ¿no? Sabíamos que Las Palmas era un equipo complicado, que les gusta mucho tener el balón, en el primer tiempo lo hicimos francamente bien y en el segundo tiempo pues desde el segundo gol de ellos pues no lo hemos hecho tan bien. Bueno, al final ellos también son un buen equipo como he dicho antes, toca seguir trabajando e intentar encajar menos goles posibles. Claro, no podemos marcar tres goles y no ganar un partido y más en casa, al final en casa tenemos que hacernos fuertes, que nos metan los menos goles posibles y es intentar cerrar la puerta de atrás y bueno, mejorar a todos un poco. Claro, siempre están con nosotros y hay que darles las gracias y a ver si pronto les podemos dar una alegría. Claro, bueno, descansar y volver a entrenar y volver a intentarlo de la misma manera, con el mismo camino y seguro que traeremos buenos resultados. ¿Cuál fue un buen match? pero probablemente debería haber edged, pero para llegar a la parte de las palmas, no es muy bueno. ¿Cuál fue el resultado? Sí, fue muy cerca, como dije, fue un buen juego y creo que tuvimos muchas chanceses para ganar el juego, pero, infortunadamente, no pudimos conseguir ese último gol para lograr la victoria. Sí, fue un buen asist from Diego, él ha estado obteniendo muchos asistos todo el año, y lo que hicimos en la platea para mí y lo que hicimos fue hacer, y eso es lo que hicimos. Sí, las palmas son muy buenos a mantener la bola y crear chances, y creo que necesitamos trabajar un poco sobre la defensa, pero, por lo tanto, fue un buen juego. Sí, estoy acostumbrado a jugar en el aire, hay mucha gente en inglés, así que no me preocupa. Sí, los fans llegaron a mucha atención hoy, aunque el calor fue malo, pero me aprecio que todos los fans llegaron a apoyarnos. No estoy seguro, creo que va a tener que hacer el trabajo para asesinar y ver cómo es. Gracias. 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 Gracias.